Primero quiero agradecer a la Secretaría de Cultura por haberme invitado a participar acá en el Acero Internacional. Para mí es un gran honor que ellos siempre me están acompañando en todo lo que ha sido el recorrido del armado y presentación del libro. Este libro cuenta la historia de cómo el gobierno de la provincia de San Luis, sobre todo el gobernador Alberto Rodríguez Sá, buscan armar un sistema educativo, algo diferente para poder incluir a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de San Luis en un sistema educativo que, bueno, todos ya sabemos que es disruptivo, que rompe las reglas del sistema tradicional y bueno, ahí vamos contando toda la historia de cómo comenzó el armado, se armó como un ecosistema entre el club, el barrio y la escuela y que ese ecosistema pudieran interactuar todas las partes, ¿no? Así es que los chicos vayan a la escuela a jugar, a aprender de una manera más optimista, donde no hubiera nada que los haga sentirse mal, sino que vayan felices y buscando la motivación, que los chicos estén siempre incluidos dentro de la escuela a través de la motivación. Entonces planteamos temáticas que ellos eligen de sus intereses y desde ahí generamos todas las diferentes prácticas educativas que permiten que los chicos trabajen de una manera innovadora. Este es un proyecto único en el mundo, que plantea algo disruptivo y que tiene que ver con las competencias del siglo XXI. Entendemos que los chicos de hoy necesitan otra cosa y bueno, en este libro lo contamos y ya lo hemos experimentado, lo hemos llevado a cabo en corazón victoria en la primera escuela generativa, de poder hacer prácticas educativas diferentes y los cuales nos han permitido medir el éxito del aprendizaje. Ha sido muy impactante porque no hay mucho de innovación educativa y que una provincia y que tenga la voluntad política un gobierno de querer cambiar la educación para adecuarla a estos tiempos y que donde los chicos se sientan en toda la totalidad incluidos, ha sido un éxito. Estuve también en el stand de autores de Argentina presentando el libro y hubo muchísima gente interesada sobre lo que San Luis hace, sobre estas políticas que tienen que ver con educativas para incluir a todos y a todas dentro del sistema.